Malwi, en las calles de hoy en día disminuye la realidad y aumenta la película y nosotros los alma negra no le tenemos miedo a ningún combo por más grande que sea la matrícula como muchos raperos hablan de lo que nosotros vivimos porque somos reservados y no lo decimos atentamente el blanco, alma negra music, ustedes hablan de lo que no vive en sus canciones meten mano, expertos en disparos y son los más que tienen dicen ser veterano lo fácil que les habla hablar de cortas y de burro, esponza y alma negra ten cuidado en lo nocturno ustedes hablan de lo que no viven, ustedes hablan de lo que no viven ustedes hablan de lo que no viven, ustedes hablan de lo que no viven mucha gente me dicen que el talento apremia, que con mi lápiz puedo destruir una academia trato de parar pero es que mi mente se la ingenia y cuando zumba un corte es como una epidemia que se riega por la calle como ataque robusto, el leopardo los despedaza y los tira por los arbustos escucho el zumbido de las balas y no me asusto, porque yo he aprendido a la calle cogerle otro a un barrio, el laser los parto como rayo, nunca fallo volándole las crestas a los que están guiados de gallo bajo para el estudio, un palo seguro aunque no ensayo, yo no les tumbo las hojas, yo los parto por el tallo firme como ropa, huele coca si me toca, te vamos a rellenar, te plomo toda la boca el chamaquito que ganó la competencia de musy hoy es un bando duro con Mark William Willow y Gavin Music ustedes hablan de mí que no viven, ustedes hablan de lo que no viven ustedes hablan de lo que no viven, ustedes hablan de lo que no viven, ustedes hablan de lo que no viven espera, a mi ninguno me compite, me tiraste y tu mismo te diste, tu cadena y te oro mi letra te la derriste no fue que te lo contaron papito, tu lo viviste, we lost a cabrón pero tu no lo creiste lo cobiste, que si tu me tiraste jodiste y si me das los cojones hago que de cantar te quite no te hagas el sordo que yo se que tu me oiste, aquí gana el mas despierto pero tu te me dormiste no me agite o te meto con el que repite, pa que voy a intentar matarte si tu mismo te moriste evita que mi paciencia limite y no trates de copiarme huele bicho que mi flow ni quien lo imite se trata de palabreo, a tollo los paseo, y te pongo a creerlo aunque digas que eres ateo en el pasado tos con el fronteo, pero ahora en el presente donde carajo estan que los Ustedes hablan de lo que no viven En sus canciones son los coachos y no los G.I.O. De esos que no dan contigo y explotan a tu bro Aquí eso no amerinta, el M blanco y negra está cubierta Tú derramas de mi sangre, después la tuya me tienta Hey, hey, viento, ¿por qué no sales sin tu amuleto? ¿Qué tú crees? Que tú eres el único, te vemos, te la aprieto Ustedes hablan de kilos, rifles y muerte violenta Dicho por lo tuyo, no has tenido una guerra sangrienta Mi respeto a los colegas que son gantel y son finos Que no escriben lo que cuentan, sino lo que han vivido Están soplando ustedes, una serie por micrófono Y como no es verídica, se escucha, se amonótono Son canciones de mano, de objetos en disparos Y son los más que tienen, dicen ser veterano Lo fácil que les sale hablar de cortas y de burro En ponce y alma negra, ten cuidado en lo noturno Ustedes hablan de lo que no viven 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 Blanco, esta gente están soplando por micrófono lo que no es Oíste, oíste, no te tenemos miedo a ningún terrorista Bardo, Helio Bardo Secret Fama, esto es alma negra Bardo, la luz del diamante Kappa, tú sabes quién soy yo, papá Díselo Rona, Onyx Oye Gaby, llévatelo ya, cabrón